Bien, seguimos aquí en Quitupán entrevistando a los candidatos que están buscando la presencia municipal. Ahora nos encontramos con Efren Cervantes de la coalición Morena, PT y Hagamos. ¿Estoy bien lo correcto? Morena, Verde, Hagamos. Ok, Morena, Verde, Hagamos, ya nos aclaró. Efren, primeramente, ¿qué te motiva a buscar nuevamente servir a tu municipio a través de la presidencia municipal? Bien, hoy día, buenos días a todos. La intención o la motivación principal es trabajar en pro del rezago económico, el rezago social que está teniendo el municipio. Hay muchas cosas que faltan por hacer y que creemos que podemos aportar bastante a desarrollar el municipio ya en materia económica, en materia social también. Por eso el interés y el deseo también, tenemos hijos aquí, tenemos nietos aquí y por eso nos motiva todavía más a seguir trabajando o trabajar en pro de esta sociedad o de este municipio y a favor de todos los que más necesitan también. Efren, ya que recorriste la mayoría o en su totalidad, porque son más de 100 comunidades aquí, ¿qué es lo que más te está pidiendo la gente? Fíjate que encontramos un problema fuerte en materia de agua potable, es uno de los principales temas, así como el tema de la carretera de San Diego a Lagunillas y el tramo carretero de la Tinaja al Fresnal, pues que se trabaje en colaboración con el municipio de Jiquilpan, pero mucho, mucho materia de agua potable. Un tema que tenemos que resolver, tenemos que contribuir a resolver esa problemática, dado que la mayoría de las localidades han tenido un crecimiento y ese crecimiento los lleva a que el desabasto de agua sea mayor o vaya habiendo la necesidad, también por el tema del cambio climático, todo lo que está sucediendo, el tema del agua en la sierra, los nacimientos, ya a esta fecha ya no están produciendo agua, lo que implica hacer modificaciones en ese tema y ir resolviendo esa problemática de manera eficiente y ya garantizando el servicio o el abastecimiento de agua, por ejemplo, de La Joya, Tecatas, Soromuta, entre muchas más localidades que están con esa problemática. Pues vamos a trabajar en pro de esta petición que fue de las que más nos hicieron la gente hoy que estuvimos visitando casa por casa. Ok, Efraín, si fueras presidente, si hoy ya tú dijeras, bueno, ya tomé posesión, lo primero que harías entonces, tu prioridad. Bien, hay un tema muy prioritario en el tema principalmente del agua, es uno de los temas que resolveríamos de inmediato en todas las comunidades, así como el tema de las dos carreteras, sería algo a tratar de forma inmediata. Y también iniciaríamos con el tema del desarrollo económico de Quitupán, que es una parte prioritaria. Yo por ahí comenté o estuve platicando con la gente sobre qué haríamos en ese tema. Y tenemos por ahí una forma de ir dando o potencializando el crecimiento de Quitupán en materia económica. Ok, por último, Efraín, tu cierre de campaña, ¿cuándo? Pues para que invita a la gente. Nuestro cierre de campaña, y los invitamos a todos, será este día 26, iniciando en San Diego a las 3 de la tarde. Invitamos a todas las comunidades a que se unan a esta fuerza y que asistan para que escuchen finalmente las propuestas finales que tenemos por ahí, con las cuales podemos llevar el municipio a buen destino los próximos tres años. Y de ahí nos traslademos a Quitupán a nuestro siguiente cierre, que sería a las 5 de la tarde.